¡Uuuh! Vamos a cantar una canción que mi abuelo estaría, pero muy orgulloso. Lo van a grabar y se lo van a enseñar. ¿Cómo ya? ¿Qué grabo? Esta, vale. Para mí este es el tipo de Laura Ordóñez favorita mía. Es que... Voy a flipar. Voy a poner mi abuelo. ¡Ahora! ¡Vaya! 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 Levanta y me sobra que yo le esclaré Comida de pena y de remordimiento Pero lo que nunca amas en la vida podrás tú saber Que hasta el momento que esta anagonía te abre la cara Y dame, y dame el congreso de amor y dolores Y dame, y dame el congreso de amor y dolores Mediante no pagarás Me niega en pisarana el agüita pa' mover En piedad jamaritana de lo amargo que vices Y no te da pena que yo le esclaré No te da pena de mí Dame, y dame el congreso de amor y dámelo por mi dolores Porque me voy a morir Dame, y dame el congreso de amor y dámelo por mi dolores No te da pena que yo le esclaré No te da pena de mí Dámela con mis dolores porque me voy a morir Dámela con mis dolores Oye, oye, que me voy a morir